Ay, 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 se prendió la fiesta Con alegría y sabor Con Jessica Pérez Se encacha en la cara Con más fuerza A bailar Asaguriyami, yechikuriyami Con la de esperanza Yurikushashami Asaguriyami, yechikuriyami Con la de esperanza Yurikushashami Escucha esta canción Manarikuripi Me sentí a escribir Y al firmar tu nombre Me puse a llorar Manarikuripi Me sentí a escribir Y al firmar tu nombre Me puse a llorar Y para ti Y para tu corazón Que, 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 que Con gusto y con ganas Con palme Síganos Zapateadito Y esas patitas Arriba Pa, 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 pa Ay, corazoncito Tuyo es mi querer Si también me quieres Y ya de a ver Ay, corazoncito Tuyo es mi querer Si también me quieres Y ya de a ver Alejandro, mira Esta es tu canción Y esto se acaba ¡Suscríbete al canal! 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 CC por Antarctica Films Argentina